Chequen, el día de hoy les voy a hacer magia con un dulce, ¿Va? ¿Va? ¿Con dulces? ¿Cómo lo ven? Fíjate, fíjate, lo tomamos, acérquense, acérquense, acérquense Para que vean, mientras más cerca mejor Desaparece Pero chequen, eso no es todo, pongan las manos así Pongan las manos, pónganlas Ok, a la de tres, chequen, una, dos, tres ¡Aparece! ¡Y es de verdad! ¡No, gato, derribaste! ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!